Música Dame la mano, querido hermano Dame la mano, querido hermano Señor, una fe y un cortismo Espíritu santo, amén La misma esperanza de mejor Tu Dios va a ver de todo La de la mano, querido hermano Dame 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 la mano, querido hermano Oh, 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 oh Que grita el regalo del mundo Despierta de vosotros, despierta